¿Qué pasa, exmónicos? ¿Cómo veis? Estamos en un hermosísimo día. ¿Por qué? Porque hoy me he afeitado. Sé que vosotros, pues, siempre me veis aquí que tengo todo esto arreglado. No tengo ni una sola cuchillada en la cara así manchada de sangrecilla y con papeles así puestos para absorberlo. Pero en realidad, cuando terminamos los días de grabación, yo no me toco la barba. Y a veces aparezco así, con un mostacho, con una barba de leñador canadiense. Doy fe, ¿eh? Cuando voy al gimnasio muchas veces, si hace unos días que nos grabamos, tiene una barba así de grande. De grande y de gorda. Me sale mucha barba y encima mal. Me sale mal porque aquí tengo carencias, o sea, no tengo calvas. No, la tienes muy bien, Mayden. Tienes una barba casi perfecta. ¿Qué dices? Que sí, que es verdad. Que no, que no, que no. Hay muchos chicos que la tienen peor que tú. O sea, a ver, lo que es esta zona, sí me sale bien, pero por aquí, regular, regular, regular. Pero bueno, no sé por qué estoy contando esto. ¡Ah, sí! Porque relacionado con las cosas del baño, la ducha y tal, hay un artilugio que se puede utilizar para grabar un TikTok, el cual voy a hacer ahora mismo. ¡Ah, vale! Ya sé lo que dices. Yo creo que dice el baño. Claro. Aquí, en esta bolsa, tenemos algo con lo que yo me peino los pelos de las piernas. Mentira. ¿Qué es? No, tú te alisas los pelos del sobaco con esto. Es una plancha. Una plancha para el pelo, para hacer desaparecer tickets de la compra. Seguro que muchos estáis pausando el vídeo ahora para ver qué es lo que ha comprado Maydensito. Pues, os lo enseño yo. Mira. Presas, calabacines, tomates, arroz, bolsa de plástico, queso cheddar, leche, alubia, tortita, cebolla, salsa, champús. ¿Salsa ligera? ¿Qué es eso? ¿Salsa ligera de qué? Pues mayonesa. ¿Y una coliflor has comprado? Una coflilor. Qué rica la coliflor, ¿eh? A ver, no. Huele mal, huele mal, pero está muy buena. No se puede decir lo mismo de ti, que hueles mal y no estás buena. Estoy buena y huelo a fresas. Bueno, no. Lo han dicho en los comentarios que huelo a fresas. ¿Pero quién ha mentido así? Sí, en el vídeo en el que pusiste, Natalia huele mal, que todo el mundo lo pusiera, hay mucha gente que puso, Natalia huele a fresas. ¿Qué? Te hemos hecho la competencia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Team Natalia siempre. Por cierto, me gusta mucho cómo te queda la camiseta esta, sobre todo con la camiseta rosa debajo. ¿A que sí? Te queda muy bien. ¿Pero sabes qué te quedaría aún mejor? ¿Qué? Y algo que te daría como mucha fuerza y seguridad en ti misma. ¿Un vestido? No, un tatuaje. ¿Un tatuaje que no me gusta, Maynesito? No me convence. Es que es sufrir por sufrir. Es dolor. Que no tienes ni idea. Es que eso lo dice. Esto es lo típico de como cuando alguien... Espérate, vámonos de aquí que nos está reflejando el suelo. Esto es como lo típico en la que las únicas personas que se quejan de tener perros son los que no tienen perro. Ya, pero vamos a ver. Yo he hablado con mucha gente y me han dicho que hacerse un tatuaje duele. Entonces, algo que me duela y que no me convenza, ¿para qué me lo voy a hacer? No, Natalia. Es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué quiero meterme tinta en el cuerpo? Tener un tatuaje te da... Poderío. No, o sea, te aumenta mucho la autoestima. ¿Y por qué? Ah, hazte lo y lo descubres. Ah, sí, es lo mismo. O sea, es tu cuerpo pero con un poco de tinta así metida. No, 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 no. No sabes el poderío y lo bien que te ves. O sea, en el espejo dices... ¡Oh, en cambio me ha quedado el tatuaje! ¿Y qué me hago? Ah, bueno, pero yo ahí ya no te puedo... Ah, claro. Yo, por ejemplo, yo para hacerme un tatuaje estoy dos años pensándomelo. Es decir, o sea, a mí, por ejemplo, en mi particular opinión no soy de hacerme tatuajes así al tuntún porque entonces pues tendría el cuerpo lleno de tinta y no me apetece. Los tuyos tienen un significado muy importante, ¿no? Claro, o sea, yo hay algo que a lo mejor en un momento particular de ese preciso instante, en el tiempo en el que algo me toca el kokoro, me toca el corazón, digo ¡Uy, esto me gusta, esta simbología, este tal! Vale, vamos a esperar. Si pasados dos años sigue significando y representando para mí lo mismo que antes, entonces digo, vale, entonces es algo que merece estar en mi piel. Claro, pero si es un calentón en el momento, pues no merece la pena estar ahí porque tú imagínate que te lo haces y luego te arrepientes. Sí, como me pasó con este tatuaje de aquí. ¿Cuál? ¡El de experimentos caseros! No te puse a arrepentir nunca, es el mejor de todos. No sé si lo habrán visto porque hace muchísimos años que me lo hice, pero mirad, mirad, es el logo de experimentos caseros. ¡Tachán! Ahora en verano, que me pongo muy moreno, no se ve muy allá, pero... Es bonito, ¿eh? En invierno se ve bastante bien. Al principio iba a ser así de pequeño, iba a ser aquí abajo, ¿verdad? Sí, aquí, iba a ser aquí. Así pequeñito, pero de repente el tatuador dijo, no, esto hay que hacerlo en grande y en el gemelo. Así que mira, chulísimo, ¿eh? A mí me encanta, la verdad, está muy chulo. Me encanta en ti, en tu cuerpo, Maidensito, no en el mío. Pero es que no entiendo. Mira, ¿sabes que te puede hacer algo que queda muy bonito? ¿Qué? Mira, ahora que tienes esto aquí, ¿dónde hay un rotulador? Te voy a hacer un tatuaje. ¡No, no! Este vídeo se va a llamar, le hago un tatuaje a Natalia. No, por favor. Esto que es. Que luego no sale. Que sí, mira, esto que es finito, a ver. Mira, esto que es finito, te voy a poner algo, pero rollo que está muy de moda. En esta parte del brazo, en el tríceps, que queda muy bien, dime una frase, algo que te guste. Padel. No, pádel no. Tenis. No, algo así, una frase que te represente en plan de voluntad, pero en inglés o algo, ¿sabes? O francés o alemán, yo qué sé. De cualquiera de los idiomas que estudies, pero es que eres políglota. Es que ahora mismo no se me ocurre nada, no sé. En plan de diligencia. Constancia. Constancia. Constancia no es mala. Constancia, mira, y lo pongo así. Mira, mira, mira. Constante. Es el corazón. Un soldado por amor y por ilusión. No veo nada de lo que escribes, eres zurdo, Maydencito. ¿Pero me lo vas a poner con esa letra de grafitero? ¿Qué dices? Vaya letra, si no se lo es lo que pone. Mira. Natalia, qué letra de grafitero, o sea, es súper bonita. Bueno, sí, te queda bien, te queda bien. De lejos parecía peor. Espérate, ¿dónde está el trípode de la cámara? Ah, mira, aquí. Lo vamos a poner y te voy a tatuar el brazo. ¿Estás seguro? Sí. Te lo voy a poner así, además, con esta letra. Bien chiquitita, bien bonita, para que tú te veas enfrente del espejo y los enmanecos también juzguen. Diga, pues Natalia, pues mira, no, no te queda bien. Pero es que encima tú tienes un tono de piel que no eres muy morena y los tatuajes quedarían muy resultones. Además, hoy me voy de festival, me voy a pegar tener un tatuaje. Pero, pero si el otro día te fuiste de festival. Pues hoy otra vez. Pero vamos a ver. Te veo un concierto que me gustan. Me gustan los conciertos. Es que a mí en realidad me da mucha pereza. ¿Por qué? Con lo que mola ahí toda la gente viviéndolo, la música, el sonido. No sé, es que, o sea, solamente he ido a un festival en mi vida, el cual está en experimentos caseros, subido el blog. Y el problema es que ese festival puso el listón tan alto, porque se convirtió en... en el apocalipsis zombie. O sea, fue tan locura que ya dije, es que después de esto yo ya no podría ir a ningún festival, porque... No va a ser igual. No va a ser igual. Nunca va a ser igual. A ver, coloco esto en el trípode. Me tengo que quitar esto, ¿no? Sí, quítatelo. A ver, madre mía, que va a liar este mairencito, ¿eh? No sé para qué me dejo hacer nada. ¿Qué brazo quieres? Yo te veo en el derecho. ¿El derecho? Sí. A ver cómo lo hago. Espérate, que saque la pantalla. Aquí. Eh, un momento, voy a por mi silla. Esto podríamos hacer como por tatu, que se hace... Constancia, estamos seguros de constancia. Yo qué sé, si es por ver cómo te quedas. No te tires un pedo, por favor. ¿Qué quieres? Eh... O sea, vamos a ver que no es un tapaje definitivo, que ahora te das con un agua y se te va. Venga, sí, constancia, constancia. Venga, estérame así. Voy a marcarte... Esto, mira, como si fuera profesional. A ver, la línea del húmero va desde aquí, ¿no? Soguí, entonces cojo la mitad, preparo una transversal tangente. Tienes que irse de aquí, ¿no? Más o menos. Sí. A ver, quieta, ¿eh? Uy, qué complicado es esto. Es que es larga la palabra, ¿eh? No, no por la palabra, sino que me refiero a cómo lo hacen los tatuadores, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo en mesa y apoyas el brazo, pero claro, ellos están con la mano totalmente alzada. Voy a aprovecharme de tu espalda, ya que haces peso muerto y tienes esto bien fuerte, me puedo apoyar. Hombre, lo normal... ¿Ya la has liado? Sí. ¡Hala, qué asco, Maiden, con tus babas! No pasa nada. ¡Asco! No pasa nada. Con lo escrupulosa que soy. Pinta bien, ¿eh? No, no, sí, ya me imagino. Está seca. Que digo que lo normal sería que estuviera tumbada y así el brazo estuviera apoyado. Pero claro, como no estamos en una camilla, pues no podemos hacerlo. Maidencito está concentrado, noto la tinta en mi cuerpo. Constancia. Como la deis caseros. Todos los lunes y jueves de hace, ¿cuántos años? Pues diez años. Diez años. Bueno, diez años no lo sé, pero vamos. Mira, ya, mira, mira, enséñalo, enséñalo, ya está, ya está. A ver. A ver. Un poco torcido, ¿no? A ver, Natalia, vamos a ver, que no soy profesional. Mira, estira el brazo y te vas ahí. Aléjate, 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 aléjate. Sí. Estira el brazo. Mejor de lejos, mejor de lejos. ¿Eh? No está mal, ¿no? Yo lo veo bien. Vamos un momento aquí al espejo que tenemos. Y te lo ves. Vale. Pero yo creo... A ver, a ver, a ver, quédate ahí, quédate ahí. Espérate, que me he equivocado de brazo. A ver. A ver, está chulo, pero está torcido, Mayden. No está torcido. No está en el medio para nada. Perdón, te seguí. No, pero no queda mal, ¿eh? No, no lo veo. Está oscuro. Espérate, que es que me está dando el reflejo de la luz. Ay, por favor. Mira, a ver, constancia. Está guay, está guay. A ver, ponte así, anda, que si no, no lo vemos. Date la vuelta. A ver. Sí. Eh, mira. Es una letra muy bonita, en verdad. Claro. Está queda bien. Perfecta para un tatuaje. Sí, sí, sí. Pues nada, la próxima vez me lo hace recto y ya me lo pienso. Pero sí, está guay. No sé si parece un tatuaje de verdad o algo escrito por un niño de cinco años. Es para la cosa ya. Pero, pero, pero qué faltosa es. Bueno, pero sí, me ha gustado, me ha gustado. A lo mejor me lo pienso. Me estoy partiendo de risa porque había cortado la cámara, pues, para empezar a grabar, porque todavía no hemos empezado a grabar, porque estamos aquí liados con tonterías y demás. Y llego a la mesa y digo, ahí va, pero sí vamos a grabar un TikTok. Y no lo hemos grabado. No. Hay que ponerse ya, Mayden. ¿Qué hora es si no hemos empezado a grabar nada? Son las doce, llevamos una hora grabando y preparando cosas, pero no hemos hecho nada. Bueno, te he hecho un tatuaje. Un tatuaje y ya está. Y que no va a haber parada porque en cuanto me la ve me lo quito. Pero no te des. Hablando de tatuajes, Maydencito, ¿te acuerdas del tatuán? ¡Tutuán! ¿Qué era eso? Era como una especie de chuchería gominola. ¡Ah! Que creo que salía por arriba. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Era como un tubito, creo. Que era muy caro y yo pues no podía comerlo. Me has pegado un buen puñetazo, ¿eh? Me ha dolido, Maydencito. Pero que esa queda va a ser fuerte. Pues ese me recuerda también al dulce mexicano. El que le sacas así es chilito, que le salen como pelitos, no me acuerdo el nombre. Por favor, señores mexicanos, escribidnos abajo en los comentarios cómo se llama el bote verde. Pelongo o algo así, ¿no? Pelón, pelón, pelón. Pelón. Me suena, no lo sé. No sé, pero no estaba mal, ¿eh? Hace mucho tiempo. Hace, Natalia, hace siglos. Hace siglos. Tenemos que volver. Hace siglos que no probamos comida mexicana y dulces mexicanos. ¿Qué sé? ¿Cuándo volveremos a Latinoamérica? Tengo muchísimas ganas. Pues no sé, o sea... Hay que ir para allá como sea. Todavía me pregunto que cuando mi neurona volverán a mi cabeza... Pues como para viajar, ¿no? Son cosas que suceden en los sucesos, suceden años acontecidos, pero esto no es lo importante, que también lo importante es cuándo te vas a realizar el tatuaje que te he diseñado. Tiene que ser igual. De momento no. Tengo que pensarlo bien. Chicos, la palabra no está mal, pero tampoco me convence del todo. O sea, constancia no está mal, pero tampoco está para toda la vida, no sé. Ya veremos, ya veremos. La constancia es para toda la vida. Ya, pero no sé, a lo mejor hay alguna palabra que me gusta más. ¿O me identifico más con ella? Comida. ¿Comida? ¡Ay, comida! Sí, sí, algo de eso tengo que poner. En plan de tortilla. Pero bueno, chicas, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ponedme abajo en los comentarios qué tipo de frase o palabra se puede escribir Natalia en su piel, así que la caracterice a ella y que le simbolice lo que siente ella en el corazón y en su cerebro. A ver si damos con alguna que le pueda gustar y molar. Pero bueno, si os ha gustado, ¿qué tienen que hacer? Dadle un buen me gusta. Nos vemos en el próximo vlog. Hasta la próxima. Adiós. Dadme ideas.